Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Yo te juré a ti ese eterno amor, y ahora otro te da calor Cuando una noche tienes frío Yo sé que él te parece mejor, pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti y tú sin mí